Están preocupados en la Organización Mundial de la Salud porque están aumentando los casos de sarampión y en Europa ya llevan registradas 34 mil personas que contrajeron sarampión durante los primeros dos meses de 2019 y los que se han ido acumulando. La mayoría de los casos se registraron en Ucrania y ha estado invitando a la Organización Mundial de la Salud a las autoridades sanitarias de cada país para que incrementen los programas de vacunación, sobre todo las de vacunación del sarampión, porque ya estaba erradicado desde principios del siglo, se había declarado y erradicado totalmente esta enfermedad y ahora en Europa 34 mil 300 casos que están reportados, que ya fueron detectados. Pero como es una enfermedad que se había erradicado, la confusión con los síntomas iniciales es muy fácil. Hay médicos que desconocen los síntomas porque ya no... Claro, generaciones de médicos muy jóvenes no les tocó. Claro, los vacunaron seguramente cuando eran niños, pero no les tocó ni estudiarla. ¡Qué terror! Pero todo esto viene del movimiento antivacuna. Sí, porque en Estados Unidos también ha habido muchos casos y alertan en los aeropuertos para quienes llegan a Estados Unidos, lleguen vacunados. Y desgraciadamente así como el sarampión también, que fue la tosferina, fue otro de los males que también han regresado precisamente por esa falta de vacunación y advertían en el caso de México a personas que estuvieran en Europa y que se cuidaran de no adquirir allá estos males que en nuestro país ya no se han tenido. El sarampión, la tosferina y no sé qué otro. Sí, agencias de viajes para quienes van a contratar un viaje a Estados Unidos y a Europa advierten, sobre todo si van niños. Sí. Porque en los niños puede ser muy grave por las consecuencias que tiene la falta de atención oportuna, que no se detecte a tiempo y no se apliquen los antivirales correspondientes, causa secuelas importantes, el sarampión. Y ese movimiento antivacunación en Estados Unidos ha tenido mucha aceptación allá. Pues es que está muy asociado con las ideas de la extrema derecha, de que es la conspiración del gobierno por matar a nuestros hijos. Todo eso es, ellos no creen en el calentamiento global, no creen en la llegada a la luna, no creen en que creen que las vacunas son instrumentos del gobierno para causarle autismo a los niños. Y no, las estadísticas de autismo son independientes, nada tienen que ver con la vacunación o no. Si fuera cierto, el 50% o más de la población tuviera ese problema. Pero ellos no, para ellos Estados Unidos es el mundo, ¿no? Entonces no hay, hay dos, tres casos y ya con eso deducen gente no capacitada, que es la que impulsa estos movimientos. Pues en Estados Unidos, Filipinas, Tailandia y Europa hay alarma y están pidiendo a quienes no tienen la vacuna, pues que acudan al hospital o a la clínica que les corresponda a tomar esa vacuna. Porque no hay un tratamiento de antiviral específico como en otros casos. Aquí se prueba con antivirales, a ver cuál de todos es el más efectivo. Y la única forma de prevenirlo, según la Organización Mundial de la Salud, es la vacuna. Y afortunadamente en México tenemos la oportunidad de campañas muy intensas, muy amplias, que llegan a todos los lugares de la República a vacunar a los niños casi como obligación. Sí, sí. Pero eso es una gran ventaja. Y aún así hay gente en México que se ha unido a ese movimiento y que no está vacunando. Que esconden a los niños cuando llegan las enfermeras a aplicar la vacuna. Pero fíjate que por eso una de las exigencias cuando vas a inscribir a tu hijo a la escuela, por lo menos en los primeros niveles, es la cartilla de vacunación aquí en México. Y mira, yo estoy sorprendida porque la verdad ha sido un trabajo muy intenso. Van hasta muchas veces domicilio por domicilio para preguntar si hay niños de 5 años o menores, que revisen la cartilla, que vean si les hace falta alguna vacuna para que después vayan al centro de salud más cercano y se las apliquen de forma gratuita. Donde yo creo que tendrían que poner así especial atención es en ciertas comunidades religiosas. En Estados Unidos fue en una comunidad judía ortodoxa donde empezaron a reportar ciertos casos de sarampión. Porque creen, bueno, que en la vacuna tienen sustancias de puerco, que está prohibido totalmente en esa comunidad. Y son comunidades que tienen eco en otras regiones del mundo porque son seguidores, imitadores, como los quieran ver, pero siguen el dogma de... Entonces se están sujetando a lo mismo. Eso no hacen ellos, nosotros tampoco. Y ahí está una colita que pueden ir rastreando porque es un riesgo para las comunidades que están ya en varios puntos de México. Hay una prohibición muy ambigua en la Biblia de penetrar el cuerpo humano. Se refería sobre todo a los tatuajes y a todo eso, pero lo aplican a todo tipo de tratamiento que implica inyecciones entre los ortodoxos. Entonces es un peligro, pero es un grupo muy pequeño. Pero esto ya, como este movimiento, como tiene acceso a la televisión, pues ya empiezan a abundar. Y en cada salón de clase, no solo son los judíos ortodoxos que van a sus propias escuelas, sino cualquiera. Llega no vacunado. Cuando son pocos, tienen la llamada protección de rebaño. Es decir, que está en medio de un gran grupo que está vacunado, pues no le va a dar. Pero cuando empiezan a aumentar de número, se pierde la protección de rebaño y empieza una epidemia. Pues recuerden que en México esta vacuna está disponible en todos los centros de salud, en el Seguro Social, en el Issste, y las aplican gratuitamente, no las cobran. Esta del sarampión es la que viene incluida en la triple viral, ¿verdad? La triple viral abarca sarampión. Creo que sí. Tuberculosis. No, tuberculosis creo que sí. No, no sé. No va. Bueno, pero es de las más importantes. Ahorita lo ve. Es de las primeras que les ponen y después como a los seis meses, por ahí, hay que hacer eso. Yo me acuerdo que a mí me dio sarampión y yo recuerdo que fueron días perdidos como en la película. O sea, no recuerdo qué sucedió en esos días del delirio y de la fiebre que tenía yo. No, pues yo ni me acuerdo. Pero sí, tiene secuelas muy serias en los oídos. Es, yo creo que de las enfermedades que deja mayor número de secuelas graves. Es muy, muy grave. Sí. Así que revise en este momento su cartilla de vacunación, que no se le pase, porque está disponible para todos. En nuestro país, afortunadamente, no hay problemas para eso. La organización que tienen los centros de salud y la asistencia, sobre todo a niños, es muy positiva. Así que revisen sus cartillas de vacunación y las de sus niños. José Reyes Mendoza, 72 años, en Cautitlán, Iscali. Todo lo que dicen está muy bien, pero no todo es así. Adela dice que pasan las enfermeras casa por casa y que después se tiene que acudir al centro de salud más cercano. Pero acá en Cautitlán, Iscali, cuando se va al centro de salud por las vacunas, nunca jamás tienen las vacunas. Llámese como se llame. Que tengan buen día. Bueno, la que dijo de casa por casa fue yo, Liliana Marina. Y sí me consta, y no solamente en una ocasión. Me ha tocado que pase la brigada de enfermeras o enfermeros, porque también van hombres, y hacen esa vigilancia de que estén las cartillas, de que no haya niños sin vacunas. Y otra cosa que advierten, si en el centro de salud donde usted va a reportar que le falta alguna vacuna a usted, a sus hijos o algún familiar, y no la tienen en el momento, la pueden solicitar, pero tiene que insistir usted un poquito para que llegue esa vacuna donde usted la pueda adquirir, recibir. Y esto de casa por casa es nada más en determinadas épocas. Hay algo que llaman campaña de vacunación, que creo que es una vez al año. Y principalmente van a las escuelas, que es donde ya saben que van a encontrar a todos los niños reunidos. Y en algunas comunidades lo hacen casa por casa. Pero además, en esa época del año empiezan a reforzar anuncios, avisos, insisten mucho en que si no han ido ni a la escuela, ni han pasado a la casa, vayan ustedes al centro de salud. Bueno, sí, aquí en la ciudad, en las unidades habitacionales, en las colonias sí pasan previamente a preguntar. Y bueno, usted dice nunca. Bueno, no han pasado a su casa, pero eso no quiere decir que nunca pasen o que nunca tienen vacunas. El día que usted fue, no hubo. Pero no podemos, porque yo sí creo que es una de las cosas mejor hechas aquí en este país. Sí, eso es cierto. Ah, y la vacuna triple viral que teníamos duda que incluía, efectivamente, sarampión, rubeola y parotiditis. Y se aplica mediante una inyección en el brazo izquierdo. Para quedar protegido, se requieren dos dosis. La primera a los 12 meses de edad y la segunda a los 6 años o al ingresar a la escuela primaria. Las reacciones pueden ser mínimos comparados con los que se pueden tener. Es que en algunos niños sube la temperatura, se ponen molestos, les duele la cabeza, pero pasan unas cuantas horas. Lloran desde antes de que los vacunen. Les pasan algunas cosas. Y comparados con los síntomas y las consecuencias de la enfermedad, son mínimos. Muy peligrosos, se pueden quedar estériles, ¿no? Es una cosa terrible. Sí, pierden el oído en ocasiones por la infección que invade el oído medio. Y esta reacción a la vacuna se presenta a las 24 o 48 horas después de la vacunación. Un dolor, un enrojecimiento en donde se aplicó, un poco de dolor de cabeza y eso es todo. Pero recuerden, en el ISTE, en el IMSS, en los centros de salud, están disponibles las vacunas. Y si no hay el día que vaya, pídale al que la atienda que si lo pueden solicitar para completar su cuadro, el cuadro de vacunas. El cuadro básico. Y estar pendiente de los refuerzos. También saber en qué momento más o menos toca el refuerzo y buscar la vacuna. O generalmente, cuando hay campaña, los mismos de la campaña te avisan cuando viene el refuerzo. Sí, sí, sí. Y nada más una aclaración, no era tosferina la enfermedad que regresó, era tuberculosis. La tuberculosis es la enfermedad que ha regresado. La tosferina. Sí. ¿Y también la tosferina? Bueno. Bueno, entonces.